Música Bueno, buenas tardes. Lo primero, darle las gracias a nuestra compañera Irene, nuestra secretaria general que hoy nos acompaña para hacer este recorrido por Chipiona y acercarnos a los ciudadanos para decirle la importancia que tiene el que todos juntos vayamos a votar en un día tan importante, en este caso para hablar de las europeas, pero lo importante es que el voto del Partido Socialista no se quede en casa, que el voto del Partido Socialista salga con fuerza y demuestre que la paralización que hoy hay en Chipiona, que hoy hay en Andalucía, especialmente en los pueblos donde gobierna el Partido Popular y fundamentalmente a nivel nacional, eso lo tenemos que erradicar con la fuerza y el impulso de todos y cada uno de los ciudadanos que se creen realmente ideológicamente cercanos al Partido Socialista. Nadie se puede quedar en su casa sin votar y el día 25 tenemos que demostrar que el Partido Socialista sale a la calle y sale con fuerza para poder apoyar algo tan importante como es que se visualice ese cambio que ya existe en esos pueblos donde la fortaleza del partido, como aquí estamos viendo hoy con los compañeros, es una auténtica realidad. Le paso la palabra a mi compañera y desde luego mi más sincera gratitud por estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias Irene. La satisfacción es mía Manolo, yo le agradezco a los compañeros y compañeras de Chipiona que hoy domingo por la mañana estemos todavía dando el callo y sobre todo haciendo lo que muy bien explicaba, que no es otra cosa que compartir con los ciudadanos de Chipiona la importancia que tiene el próximo 25 de mayo. El próximo domingo esta provincia, esta ciudad se juega mucho porque se juega precisamente ese cambio de rumbo necesario para las personas que han perdido su empleo y que por tanto tienen muchas dificultades. Lo digo además porque tenemos la satisfacción de poder los socialistas andaluces salir a la calle demostrando que hay otra manera de hacer política, que cuando de verdad las prioridades se tienen en cuenta y otra forma de acudir y atender a esas preocupaciones ciudadanas y por tanto tenemos la satisfacción también de poder venir a Chipiona para conocer que el gobierno de la Junta de Andalucía, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acaba de poner en marcha un programa de empleo para que pueda contratar a cientos de jóvenes andaluces que desgraciadamente no tienen una oportunidad. Los chipioneros y chipioneras entre 18 y 29 años van a tener la posibilidad que gracias al gobierno andaluz pues se pongan en marcha iniciativas por un montante de entorno a cerca de 600.000 euros y que además va a atender a esos cerca de 880 jóvenes desempleados de esta localidad que hasta ahora no han encontrado ni el apoyo ni el respaldo pero sobre todo no han encontrado las iniciativas del gobierno de España, del gobierno de esta ciudad que los ha dejado totalmente a la deriva y que pese a contar con el mayor apoyo institucional posible incluso por parte de la Diputación de Cádiz no han sido capaces de cuidar esta ciudad, de mimarla, de velar por los servicios públicos pero sobre todo de velar por las familias que hoy por hoy lo han perdido todo. Por tanto todo eso está en juego el próximo 25 de mayo. Está en juego que desde Europa se haga una política sensible a la gente, que ese plan de empleo que han puesto en marcha los socialistas andaluces se sumen muchas más cantidades de dinero público destinado al empleo por parte de Europa pero sobre todo además puede significar que lo que hasta el día de hoy se ha convertido en un verdadero austericidio por parte del gobierno de Mariano Rajoy que está castigando como nunca a las familias de esta tierra pues se paralice y sobre todo entiendan que aquello con lo que se presentaron a las elecciones generales no tiene nada que ver con lo que han hecho cada día en su toma de decisiones. No hay nada más potente que el voto que podemos ejercer todos y cada uno de los chipioneros y chipioneras y por eso no podemos quedarnos en casa. Hay que participar y hacer que con nuestra movilización y con nuestro voto las circunstancias que están viviendo hoy muchas familias cambien precisamente con ese cambio de rumbo de política. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete!